¡Inclinad vuestras herrices en Telepusta y Tenestra! ¡Hija de Quíndelo y de Zeus y de la descendiente! ¡Reina de la tierra argílva y señora de Tirinto y de Vicenas! ¡Divina es su progenie! ¡Grandes son su poder y su gloria! ¡Excensa su bondad para con su pueblo! ¡He aquí, que te paso al templo sagrado de Apolo y de las Musas en la esquina! ¡Accede por un momento a visitarlos! ¿Dónde apoyar el pie en estos novasales? ¡Sostened mi mano! ¡Y ve que los actiquen de Juan fue el manto con el que me he representado en mi esposo! ¡Ni hunde en estos charcos de San Marcos! ¡Seame ilícito, Madre! ¡Sostener tu paso! ¡Para eso sirven las esclavas! ¡Es una parte del motín que recibí de nuestra victoria y gloria! ¡No te molestes! ¡Esclava soy yo también! ¡Huespana de padre! ¡Privada del hogar y abandonada! ¡Fuera! No me he detenido en estos lugares abandonados por los dioses para llevar a mí nuevas impertinencias ¡Mas si persistes en tu insolvencia disgustando mi corazón con tus diativas! ¡Dispuesta estoy a proseguir el camino que ha dispuesto! ¡No basta satisfacer tu aversión en esta noche tu me hagas! ¡Hasta la lamentación de mis maesas fue el de tiquita! Dicen que pariste por vez primera Ahora empezarás a saber de verdaderos males No sabe la estéril cuánta es su lucha ¡Qué raro lo hicieron! De lo que se advierte que te acomodaste al fin con el marido con el que de tan mal grado a desposarte te abiniste Es cierto que tu hijo nació en mala hora y que la salud no le otorgó sus dones ¿Cuál es tu ruego? Que me reconcilies con los inmortales de los que la existencia de mi hijo ofende ofreciendo el rito y celebrando esa petición Ese cuidado corresponde a la que te atendió en el parto Nadie me ayudó, mi mismo marido ausente estaba Entre esta gente no cuentas con solícitas amigas o vecinas Me respetan, mas no me aman Y a distancia, como ves, siempre se mantiene Nadie codicia pobres amistades Saben que soy tu hija Y algo en ello hay que su corazón contiene Su pueblo adicto, aunque difícil Su temor me tranquiliza, puesto que su amor no espero Está presta la víctima para el sacrificio Y el cuchillo está bien afilado o me salpicaré de sangre La víctima presta esta negra Aunque naturalmente la suerte que la espera desconoce El cuchillo yo misma lo afileo una vez cuidadosamente Pero con dificultad evitaré mucho que se manche tu vestido Y como de presentarme luego ante la multitud Junto a mi esposo, con el peplo ensangrentado y retrasada Espero que no llegues hasta allá como imaginas madre Cuando de tu esposo hablas Sabes que te refieres a tu noce cuenta ya en el último Todos mortales por naturaleza somos Venimos a esta luz, transcurrimos un tiempo bajo ella y... ¡pum! Desaparecemos, siendo por otros reemplazados Y otro es el esposo y rey que en estos días El lugar de tu padre dignamente ocupa Y al antecesor honramos Al sucesor obedeciendo y respetando Pon sobre mis hombros ese manto y enfremos Revestirá la reina de árbol su humilde manto ¿Y por qué no? Si de la suciedad de tu choza me protege Y de la sangre de la víctima me cubre De otros extremos reniego a los que descendiste Puesto que según sabes piensas decir cuanto quieras puedes Pero nadie hay que conociendo los hechos Pueden justicia Condenar la muerte de tu padre Por sus crímenes sin nombre mil veces merecidas ¿Es lícito matar al rey? No escondas tu rostro y desvíes la mirada A los convidados por la necesidad te acompañan alejaste Quédanos aquí solo los míos La gente del reino de mi padre El pueblo madre, el pueblo Ante ellos te encrepo ¿Es lícito matar al rey? Si, cuando ha pervertido la autoridad para la que fue investido Si, cuando su imperio es execrable, indigno y vergonzoso Si, cuando sus leyes son contrarias al orden natural por el que nos gobernamos Pero como de costumbre que complace proteger palabras sin sentido ¿Así te parece? Es que a distintos seres tenemos en mente cuando hablamos de amor, de lealtad y de justicia Escúchame bien, tu padre fue ejecutado por faltar del modo más abominable al amor de los suyos Consumiendo en sacrificar la vida de nuestra primera hija, tu hermana primogénita en el altar de Artemisa Supuestamente para asegurar la victoria de sus ejércitos Él la condujo de su propio brazo hasta la vida A donde las sacerdotisas la asaron viva como una res Y extranjeron su corazón para depositarlo en el ala execrable de las divinidades de la guerra El poder y la gloria fueron los únicos sabores de tu padre que no el de los suyos Puesto que a estos sacrificó en alas de aquellos Lealtad ¿A quién fue leal de macobo miserable? ¿A la impudica Helena que fuese feliz con Pális a Troya? Y para devolverla a ella a Esparta, tuvo que sacrificar a mi hija primera Porque lo sacrificó mejor a uno de los hijos de la que fuese feliz al lado de su amante Fue leal a nuestra casa, a mí, a vosotros que por su causa me odiáis Cuando vencedor regresaba imponiéndonos la presencia de Casandra, la última de sus amantes Justicia No sabemos todos la verdad acerca de Troya Pueblo noble y pacífico con que vecino peligroso En que la prosperidad y el creciente poder nos inquietaban Ignora alguno que fueron superiores a los nuestros en ciencias y en virtudes Puede decirse que recibimos de ellos provocación o agravio alguno ¿A qué provocar nosotros una guerra solo porque una ramera coronada se jugó con un príncipe vecino? Y para devolver a esta vil prostituta al hecho de su esposo y al cuidado de sus hijos Tuvieron que morir tantos griegos, deshacerse tantos hogares, trastornarse tantas ciudades Y me amas tú en nombre de Acamel Monteador, de lealtad y de justicia Hermana eres de Elena Y nunca dejaste demostrarlo Si ella consintió o no en su rapto fue cosa suya Pero que tú asesinaste al más ilustre de todos los griegos es lo que nos ha traído al presente estado Más aún suponiendo que por vengar el sacrificio de Ifigenia quisiste ejecutarlo a su regreso ¿Qué daño te habíamos hecho mi hermano y yo? ¿Cuál fue la razón para que te ensañaras de tal forma contra nosotros? ¿Por qué si todo lo hiciste por dolor materno Arrojaste de tu casa a tu otra hija? ¿Por qué si tanto te importó Ifigenia? Nada te han importado la vida de Orestes ni la mía ¡Claro está! Otra fue la razón del crimen y del destierro Se llamaba Egisto A quien nuestra presencia necesariamente incomodaba Y a quien tú preferiste en lugar nuestro Dime, miento acaso o me equivoco O di en el blanco como buen flechero Calla infeliz, cierra tu boca Mi boca deseas acallar o tu conciencia Confreno a tus palabras Si quieres vivir unos años más Y llegar a crecer a ver en el ejemio que has parido Ya no siento por Egisto que el menor en común Considero que tu amante ocupa ya en esta tierra el lugar que ha merecido Por sus obras y tus favores Extrañas Más gratas son al fin a mis oídos tus palabras No tardará Egisto en escucharlas de mis propios brazos A su encuentro debo proseguir Hagamos con esto la obra para que me has llamado Porque gozoso y paciente Y llegar a espera En verdad que no tardarás en reunirte, mi amante Y no seré yo quien en ello te detenga De modo tal he dispuesto todo Que vuestro encuentro en demasía no se tarde El bien de todos así lo pide Si, el bien de todos así lo exige A los dioses todos y a esta gente por testigos de tus palabras pobres Ellos que todo lo ven Y estas que algo saben Conocen que no miento Sea pues, procedamos sin más tardanza Madre, mi agitado espíritu Y de tu alma inmortal el interés Exigen que antes de proceder al sacrificio Se restablezca la paz entre nosotros Puesto que tu rebelde naturaleza a mis razones inclinaste No establecida quede En este momento Te ofrezco y pido perdón Por cualquier falta Y yo así mismo lo recibo y te lo otorgo Reconciliadas pues, juntas entre ellos Seguí, entra en mi pobre choza madre Déjame antes cubrirte como conviene No sea que su ennegrecido techo manche tu corona Ni el lodo de su mil de suelo Los aretes de tus tobillos Cúbrete bien madre Cúbrete E inhóspito en inhóspito en extremo El lugar al que penetrar me apuestes Ya sobre sus hombros la mortada carga Por la que las filiales machos mataron y vienes se adquirieron Ya era un cuchillo de carna en el presto se hacha Aunque premonición ninguna estremeció sus carnes Ya hacia los miles que de la región de los muertos nos separa Sus pasos dirigen y advertida Ya gira veloz la rueda del destino